La presentación va a ser primero una introducción breve del contexto donde nos ubicamos, que es la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela de Arquitectura, y luego ya hablaremos un poquito del plan de estudios del máster, de las asignaturas, objetivos y metodología y algunas actividades extra que se realizan. Esto no sé por qué sale, pasa solo. Bueno, así voy más rápido. El contexto, como decía, es la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica es una universidad, aquí tenéis un planito, es una universidad que se encuentra en la ciudad de Valencia, en la zona norte, muy amplia, tiene creo que son 13 escuelas, hay alrededor de 30.000 alumnos. Bueno, aquí tenéis el ambiente del espacio de la universidad, tiene tres campos, nosotros nos ubicamos, el máster se enseña en el campus de Valencia, es este de aquí. Cuenta con 30, ya veis aquí las cifras, 32.000 alumnos, 2.500 docentes, 1.500 personal de administración y servicios, y bueno, 14 escuelas, había dicho 13. Es una universidad bastante grande y lo bueno es que está todo adentro de un único conjunto en el campus de Valencia, donde tenemos muchos servicios a disposición de los alumnos. Bueno, aquí tenéis un poco de información de los rankings, es la primera universidad tecnológica española y la primera universidad española en docencia. Ahí tiene un alto grado de satisfacción, alrededor del 95% de los estudiantes volverían a estudiar en la universidad. Una cosa muy interesante es el tema del empleo y las prácticas en empresa, que hay unas 2.500 empresas que colaboran y ya veis que en el curso 2022 se hicieron casi 10.000 prácticas. Es un tema yo creo que es muy interesante para los alumnos. Además se cuenta también con muchísimos convenios de intercambio académico, que para vosotros también de cada próximo año hay una opción muy interesante también. Bueno, luego pues cuestiones como que somos la universidad más sostenible, de huella de carbono por personas, una universidad que es muy verde y que está muy comprometida con el tema de la sostenibilidad. Tenemos, también contamos con muchas bibliotecas, hay una en cada escuela y además hay una biblioteca central. Una casa del alumno, también un espacio interesante que solamente es para el estudiante, donde poder estudiar y reunirse, etc. Y ahí la verdad es que tiene un buen complejo deportivo para aquellos que os interese también y además es gratuito. Actividades culturales como el jardín de esculturas, poliniza, hay una serie de actividades culturales muy interesantes. Y una serie también de servicios de cooperación y voluntariado que además tienen becas para irte a, pues bueno, por ejemplo, hacer una estancia de cooperación para hacer el trabajo final de máster en un país, bueno, en desarrollo. La escuela de arquitectura, bueno, es una de las cuatro escuelas fundacionales de la universidad, está en el centro del conjunto. Estos son algunas imágenes de las instalaciones. Se realizan, pues muchísimas actividades culturales, expositivas, la verdad es que tiene mucha vida y no solamente se preocupa con temas, digamos, puramente curriculares, sino también, ya digo, otro tipo de actividades que puedan nutrir un poco a las inquietudes de los alumnos. Tenemos una biblioteca interna en la escuela, que es el centro de información arquitectónica, con la verdad que buena cantidad de volúmenes y espacios para estudio. Un taller de maquetas, donde se pueden realizar maquetas, fotografiarlas, con máquinas de corte láser, máquinas de sierra. Bueno, la verdad es que es un espacio bastante interesante y bastante amplio. Y contamos con un servicio de impresión gratuito también, incluido, digamos, en la matrícula de la universidad, a través de unos puntos que se os conceden al principio, podéis ir utilizándolos para imprimir. Nosotros tenemos las impresoras, la tinta, el papel, así que es también un servicio interesante. Este es un pequeño vídeo, muy corto, para ver las instalaciones. No se oye. ¿No se oye? No. No puedo compartir el audio. ¿No se oye nada? No. Hay una opción donde la pestaña de compartir pantalla, hay una opción también, como ha comentado antes, creo que ha sido Milena, hay tres puntitos, a mí me aparecen así. Y hay una de las opciones que pone compartir audio del ordenador. Yo tengo aquí abajo ahora, en el vídeo que estoy reproduciendo tres puntitos. No sé si será aquí. No. Igual tengo que dejar de compartir, ¿o qué? ¿O no hace falta? Sí, dejas de compartir y cuando le vuelves a dar, le dices compartir audio. A ver. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Y bajo. Incluir sonido del equipo. No, 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 donde pone ventana, cuando le das a compartir, cuando le das a compartir, arriba del todo hay como una pestañita de estas que puedes deslizar. Incluir sonido, ya lo veo, muy bien. Venga, pues, a ver, a ver. ¿Se ve, ahora? Si le permite ir ahí. WhatsApp quiere acceder al micrófono. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la orquesta es una orquesta formada por alumnos de la escuela que de vez en cuando se reúnen y hacen este tipo de, bueno, conciertos, digamos. Seguimos. Objetivos y metodología del máster. Nos metemos un poco ya en harina. Bueno, los objetivos principales son tres. En primer lugar, la formación académica, es decir, conseguir un título oficial del máster de conservación del patrimonio. Eso puede ser interesante para seguir formándote, por supuesto. Luego hay un objetivo de especialización profesional en el patrimonio arquitectónico, que además tiene el interés de que, por ejemplo, para presentarte a concursos para la administración pública o, digamos, para contratas, para, digamos, poder optar a una licitación. Puede ser interesante porque te pueden dar puntos extra, por lo menos aquí en Valencia y seguro que en otros países también, para tener este máster. Y luego, por supuesto, un tercer objetivo que es el de la iniciación a la investigación, ¿no? A través del trabajo final de máster, que es un trabajo generalmente investigador, aunque también puede ser de carácter profesional, que, bueno, pues, te ayuda, digamos, a hacer como un paso intermedio hacia la tesis doctoral. Titulaciones admitidas. Bueno, nosotros, la verdad es que, por el carácter más técnico del máster, priorizamos sobre todo, o, digamos, valoramos en mayor medida aquellas titulaciones o aquellos titulados arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros civiles. Aunque sí que es verdad que también otro tipo de disciplinas son admitidas. Por ejemplo, pues, historiadores del arte, restauradores de bellas artes, diseñadores de interiores, en fin, otro tipo de, incluso, pues, los arqueólogos, ¿no? Yo creo que hemos llegado a tener, a lo mejor, alguno. O sea, otro tipo de disciplinas que estén relacionadas con el patrimonio, ¿verdad? ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, las metodologías son muy diversas. Aquí, si queréis, además, Santi, Lidia, interrumpirme cuando queráis, lo que queráis decirme vais hablando. Clases teóricas y prácticas en el aula. Típica clase, digamos, teórica en un aula, por supuesto, tenemos donde hay que transmitir, digamos, estos conocimientos. También veremos en esta imagen, pues, que pueden ser también más prácticas a través, pues, de, bueno, de trabajos, digamos, académicos más interactivos. Hacemos muchísimas visitas de obra. El otro día comentasteis que se habían hecho más de 30, ¿no? Yo me había quedado corto, pensaba que eran menos. Más de 30 visitas de obra se han hecho este curso. O sea, que hay muchísimas, muchísimas, porque lo que se trata es de conocer de primera mano, pues, cómo se está interviniendo en el patrimonio. También se hacen viajes de estudio. Este año habremos tenido viajes así largos, pues, cuatro o cinco, ¿no? Nos hemos ido por orden, bueno, a Demuz, a Barcelona, a Granada, a Venecia, a Florencia, Madrid. O sea, la verdad es que nos movemos bastante por lo mismo, el mismo motivo, ¿no? Tratar de conocer de primera mano el patrimonio y, bueno, pues, lo mejor es viajar y visitar, pues, esas intervenciones más interesantes. También hacemos muchísimos seminarios, conferencias. Este año hemos tenido más de 50 invitados y en siete seminarios. O sea, que el objetivo también es no quedarnos solamente con los docentes y profesorados oficiales, sino invitar a los expertos de todo el mundo para que nos den su punto de vista sobre los diferentes temas que se trabajan en el máster. Y también se hacen talleres prácticos. Talleres prácticos, ahí, Santi, yo creo que es el más experto en este tipo de talleres, por la asignatura de técnicas, ¿no?, y, bueno, y materiales tradicionales de intervención. Bueno, pues, se hacen muchos talleres para conocer de primera mano, pues, cómo se construye o cómo se utilizan esas técnicas históricas, ¿no? ¿Queréis interrumpirme, Santi, o comentar alguna cosa a raíz de las imágenes? Bien, y así lo hacemos dinámico. A ver, dentro de lo que es la enseñanza, el máster se tiene que basar en conocimientos, que entiendo que la mayor parte se dan desde un punto de vista de clases magistrales, al principio, en el primer semestre. Pero, poquito a poquito, pues, en el segundo semestre ya se van ampliando esos conocimientos, se van, digamos, más especializando con talleres, con seminarios y con lo que es la práctica habitual. Se trabaja en tipo taller de proyectos, que sobre un proyecto que se manda a realizar de intervención, se van a vincular otras asignaturas, como la de técnicas de intervención, como la de presupuesto, la de seguridad y salud y demás. Y, paralelamente, pues, se van a desarrollar, pues, como el taller que está ahí, de estucos, que es el que vamos a hacer la semana que viene, en el que se enfrentan a tocar lo que es la cal, a alisarla, a hacer un desgraciado, a hacer un planchado con un material, pues, bueno, más liso, y, o bajo tenéis una bóveda atabicada, que es algo sorprendente, que cuando se le va dando la forma, pues, la bóveda hecha con un ladrillo muy finito, pues, se mantiene en el aire y es estable, y a partir de ahí, pues, es entendible todo lo que después se puede estudiar en estructuras, en construcción de lo que son las bóvedas, de lo que son los arcos, y cómo ellos y ellas, como lo han construido, pues, lo pueden entender un poquito más. Un poco es mezclar todos estos conocimientos desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Perfecto. Bueno. Seguimos con un poco la organización del plan de estudios. Bueno, el año que viene cambiamos el plan de estudios justo. Hasta ahora, bueno, era un plan que ha durado unos años, pero, bueno, a partir de ahora hemos extendido el máster a un año y medio. Y esta es un poco la estructura que tiene ahora, que la vamos a ir comentando poco a poco. Hay, como veis, tres bloques. Un bloque de fundamentos en el primer semestre, un segundo bloque de técnicas en el segundo semestre, y una intensificación del tercer semestre. En el primer semestre, aquí tenéis un poco los contenidos de las diferentes asignaturas. Hay estas seis asignaturas con reparto, como veis, de diferentes créditos. Y ahora os voy a ir dando la palabra a Lidia y Santi para que vayáis comentando rápidamente algunas de ellas. No las he puesto todas, pero, bueno, sí que veis que hay como un bloque teórico, un bloque más técnico de análisis que tiene que ver con los fundamentos, y luego unas optativas. Bueno, pues Lidia, si quieres. Sí, si quieres, comento un poco el bloque teórico, que son las asignaturas de teoría y de criterios. Las asignaturas de teoría e historia de la conservación y de criterios en la conservación son, digamos, el primer bloque introductorio en este gran bloque de fundamentos. Y son dos asignaturas que, como ya se ha comentado, son más bien teóricas, aunque también hay un seminario que las engloba y unas visitas que hacemos también y demás, pero son fundamentalmente trabajo en clase. Y, por ejemplo, la asignatura de teoría, pues partimos un poco de conocer las teorías de la restauración del siglo XIX y XX, porque es necesario, digamos, saber de dónde partimos, poner un poco el foco en los principales autores de la teoría de la restauración de los últimos siglos, y para poder analizar casos. Entonces, analizamos casos de estudio, pues viendo a partir de... También son como sesiones monográficas. Tenemos, por ejemplo, una sesión de análisis de las cartas de la restauración y a partir del análisis de las cartas extraemos principios más actuales o menos actuales sobre la restauración, criterios, formas de intervenir y, digamos, intentando establecer en qué punto está la teoría de la restauración contemporánea. Es decir, a dónde hemos llegado, a qué consenso, en qué consenso estamos los... Digamos, las personas, los teóricos que trabajamos en esta materia. Y a partir de ahí, pues analizar casos, ver... Porque sí, por ejemplo, la asignatura de criterios está más enfocada en los criterios propiamente. Entonces, ¿cuáles son los criterios actuales de la restauración? Criterios teóricos. Entonces, analizamos casos y vemos... Porque no solo es importante conocer las técnicas, que también, que luego para eso están las asignaturas de técnicas, pero es muy importante saber... Yo las técnicas las conozco, pero ¿por qué elijo esta técnica de intervención? Es decir, ¿cuál es el criterio que me hace escoger una técnica frente a otra en un caso concreto? Entonces, eso es lo que da peso a un proyecto, la estructura teórica, ¿no? Saber teóricamente qué criterios eliges y por qué, y esos criterios a qué técnicas, digamos, corresponden y qué técnicas se basan en esos criterios y, por tanto, establecer o poder tener o armar un proyecto que sea coherente, que tenga una coherencia teórica. Pues un poco las asignaturas de teoría y de criterios tratan de dar al alumno ese primer punto teórico de partida para luego, a partir de ahí, pues empezar a reflexionar ya sobre técnicas y otros aspectos y ya empezar a trabajar ya propiamente en lo que son la proyectación y los ejercicios más prácticos. Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Lidia. Seguimos. Bueno, luego estaba el bloque que hemos hablado más técnico, de estudios previos, que se organiza en dos asignaturas, estudios previos 1 y estudios previos 2. Primero hay uno de metodologías gráficas y documentales que tiene que ver, pues, con levantamientos, ¿no? Conocer, digamos, cómo conocer un monumento. Lo primero que tenemos que hacer es dibujarlo bien, conocer su geometría, conocer cuáles son sus características, incluso, pues, ir a archivos para poder conocer también su historia, etcétera. Conocer bien a fondo el monumento. Y la otra, estudios previos 2, quizá te la dejo a ti, Santi, por si quieres tú comentar temas de metodologías constructivas. Pues, en base a ese grafismo que se ha trabajado en estudios previos 1, pues, detectar lesiones que existen en cada elemento constructivo, averiguar cuáles son esas causas que provocan esas lesiones y un poco ir planteando, como decía Lidia, en base a los criterios en los cuales se pretende actuar, cuál podría ser la intervención para que en el segundo semestre, cuando se ven las técnicas, se desarrollen esas técnicas sobre, digamos, lo que se ha estudiado en estos estudios previos. Básicamente, estos estudios previos están centrados en lo que son aspectos estructurales y constructivos, que es lo que realmente a veces hay que estudiar más en edificios patrimoniales en los que se tiene poco conocimiento. Muy bien. Bueno, pues, bueno, luego las optativas que hemos comentado también, pues, este año las que tenemos activadas son las técnicas no destructivas. Por un lado, que es el Santito, eres el experto también, si quieres comentar. Sí, y básicamente ayudamos a todo lo que es el soporte de averiguar las causas que están provocando las lesiones mediante ensayos y técnicas no destructivas que nos pueden ayudar en ese diagnóstico. Básicamente, se tienen en cuenta las más importantes, pero se hacen un repaso de todas. Las más importantes se practican, la termografía se practica, el georradar se practica, los ensayos de ultrasonido, resistógrafos, pilodín, y tenemos un laboratorio específico para practicar cada una de las técnicas más importantes. Viene gente invitada de fuera para explicar, pues, cuando no tenemos un espectrógrafo, Raman, pues, invitamos al CSIC de Madrid y vienen y nos lo cuentan para que también se vea el espectro de esa técnica, cuál es el alcance. Y dentro de esta asignatura, este año, se ha unido la asignatura que trataba lo que era el color de las ciudades y de los edificios, porque está muy relacionado lo que es el ensayo que realizan ellos extrayendo las muestras para poder averiguar cuál es el color que tienen las ciudades y los edificios. Y este año se unifican en la misma asignatura. Muy bien. Y luego otra adaptativa que es la de técnicas avanzadas de levantamiento aplicada al patrimonio arquitectónico, donde, bueno, ahí sobre todo es ir a levantar, hacer un levantamiento con sistemas tridimensionales, como vemos en esta imagen, para conocer más en profundidad esas técnicas de levantamiento más complejas. No sé si hay otras técnicas que ven. Santi, tú que te lo conoces un poquito más, quizá. Sí, básicamente son basadas en fotogrametría, en ortoplanos, o sea, básicamente es poner con imágenes todo lo que es la información que nos puede dar una imagen fotográfica, y que pueda servir incluso para medir, para ir acercándote con el zoom, ir dibujando lesiones y poder tener, pues bueno, toda la información. Se utilizan, creo que en este año todavía no, pero se utilizan drones, que por eso están las imágenes ahí, y simplemente lo que se estudia es todo ese proceso, toda la metodología que puede llegar a permitir el obtener estas imágenes pues tan fantásticas. no sé si se puede mover el modelo, o sea, que la puedes mover en 3D. Yo no, yo no la puedo mover. incluso acercarte, alejarte y demás. Muy bien. Bueno, pues eso es con respecto al primer semestre. En el segundo semestre ya se busca, digamos, bueno, pues profundizar más, una vez tenemos esos fundamentos, en todas las técnicas que podemos aplicar. Ahí se organiza, como veis, en tres bloques, una parte de gestión de patrimonio, una de intervención, que tiene que ver con las técnicas de intervención, y una que ya es el proyecto. Bueno, la asignatura de gestión sobre todo es estudiar, incluso hacer un pequeño proyecto de gestión de un patrimonio, de un bien patrimonial, y supongo que, bueno, trabajaremos todo lo que son los diferentes planes de gestión de un bien. Ahí tú también, Santi, como has dado clase, si quieres comentar algo. Ahí básicamente se va a estudiar, bueno, ahora como está planificado, pues es ayudar a que cualquier intervención tiene que tener una gestión previa de cómo empezar a mover los proyectos, de cómo empezar a ver cuál es el sondeo de las necesidades que pueden haber alrededor para destinar un uso en ese edificio. O sea, más que nada es buscar, desde un punto de vista gestión, de gestionar lo que será después la intervención del edificio. Buscar financiación, buscar lo que es la información de la planimetría, la protección que pueda tener el edificio, el entorno de protección de ese edificio, todo lo que genera un nivel documental bastante arduo y necesario, que no es estrictamente el de intervención de una lesión, de un recalce de cimentación, de un refuerzo de una bóveda que ya se verá después en las técnicas. Bueno, y hablando de las técnicas pasamos a directamente a las asignaturas. Directamente a las técnicas. Cuando ya tenemos el encargo del proyecto, ya sabemos cómo actuar, se ha hecho el concurso, se ha preparado el concurso o se ha preparado la documentación para poder actuar, hay que proponer a modo proyectual qué es lo que se va a hacer. Y ahí está, pues bueno, toda la fase desde las asignaturas más técnicas como es esta, la de intervención constructiva, las soluciones de refuerzos para eliminar las causas que provocan un deterioro de la fábrica o que provocan un movimiento estructural de la misma y que tienen que ver mucho en, pues bueno, en las soluciones que afectan a lo que es la construcción del propio edificio. Esta asignatura va muy ligada a la que es la de técnicas de intervención estructural porque básicamente lo vamos a llevar muy a la par. Unas van a afectar a temas más estructurales como los muros, como los forjados, las cúpulas cubiertas y a veces pues no son tan estructurales y son más constructivos como los revestimientos, los estucos o incluso pues hacer accesibilidad de un edificio. Pues eso no es nada estructural sino que es más constructivo ver por dónde tenemos que resolver rampas, eliminar escaleras o situar ascensores. Desde ese punto de vista es desde el enfoque de la asignatura de técnicas de intervención constructiva e incluso la iluminación que también son técnicas de intervención. ¿Y luego la planificación de la obra? Y luego la planificación es saber en todo momento cómo se tiene que llevar a cabo una obra. Desde un punto de vista organizativo, de cómo situar los acopios, la circulación de los materiales, de los operarios, la maquinaria, dónde se debe de situar, luego cómo tener distribuido todo lo que son los medios de extinción, por ejemplo, de un incendio para que no nos pase un Notre Dame o no nos pase lo de la bolsa de Estocolmo, siempre evitar que en una intervención podamos generar un mal mayor. Y luego todo lo que es la documentación legislativa en función del trabajo, todo lo que afecta a la seguridad y salud, a la gestión de residuos, la gestión de residuos que se generan en una obra y luego lo que es la economía, básicamente en lo que es la gestión de un proyecto, las partidas, los precios unitarios, descompuestos, el resumen del presupuesto, los precios modificados, todo eso que englobaría lo que sería una gestión de la obra desde el punto de vista constructivo. Vale, bueno, en el proyecto de conservación e intervención lo que hacemos es estudiar un edificio patrimonial, normalmente solemos trabajar sobre un resto histórico que esté en ruinas y que necesite una intervención potente para poder, digamos, recuperarlo y devolverle un uso. Entonces, lo que hacemos es en un proceso primero de análisis, bueno, pues analizar un poco cuáles son sus valores, qué valores tiene, cuáles son los que hay que potenciar, quizá también entender un poquito las diferentes fases constructivas, históricas, conocer, por supuesto, cuáles son sus patologías, conocer bien su materialidad, los diferentes materiales que pueda y los diferentes sistemas constructivos que pueda tener. a partir de ahí hacemos una reflexión sobre cuál podría ser una solución de intervención en esos restos, en esas ruinas, para convertirlo en algo, digamos, que pueda ser útil, darle una nueva vida, un nuevo uso hacia el futuro. Una vez tenemos unas primeras ideas de propuestas, pues ya se trata de ir avanzando, evolucionando sobre esas propuestas para, digamos, definir un proyecto concreto de intervención sobre esas ruinas o sobre ese edificio histórico. Veréis que al final, pues bueno, se llega a detallar el máximo posible esa intervención, como veis, pues gráficamente a través de plantas, alzados, secciones, vistas, en fin, se trata de definir al máximo ese proyecto y siempre, pues nos coordinamos con las asignaturas anteriores que hemos comentado de gestión y de técnicas para que, bueno, todas las técnicas que podáis necesitar aplicar en estos proyectos, pues también se puedan trabajar en esas otras asignaturas o incluso, pues a la hora de tener que definir la organización de la obra, de cómo se llevaría a cabo la obra de esta intervención o incluso cómo sería o definir el presupuesto concreto de esa intervención, pues contar con esas otras asignaturas que hemos comentado anteriormente. Bueno, y con esto llegaríamos al tercer semestre, que es un semestre que el año que viene por supuesto no estará activo porque es el segundo año, pero que lo que busca es a través de diferentes optativas pues intensificar los conocimientos ya pues también en función de las inquietudes de los alumnos. Y luego hay una parte como veis del desarrollo del trabajo final de máster. Vale, de las optativas no sé, no he traído imagen gráfica, pero bueno, quizá Lidia tú sí conozcas por ejemplo la arqueología de la arquitectura, no sé si quieres comentar o alguna o Santi, no sé. Sí, a ver, yo en arqueología de arquitectura no he impartido clase, pero sí que sé que el objetivo es un poco pues trabajar desde el análisis estratigráfico de la arquitectura para intentar a través de los estudios digamos de estratigráficos murarios pues ir con procesos arqueológicos intentando entender todo lo que le ha ido pasando al edificio y un poco ver la arquitectura tradicional o digamos el patrimonio como una arquitectura que por el tiempo que ha transcurrido en ella pues ha tenido muchas modificaciones transformaciones y ver cómo podemos aprender de los propios de los propios edificios sin a lo mejor tener una documentación histórica digamos real pues a partir del edificio que nos cuenta el edificio y que podemos saber para poderlo aplicar luego en la propuesta de intervención claro muy bien bueno en la de patrimonio arquitectónico y turismo bueno suele ser visitar ¿no? ciudades patrimonio de la humanidad y conocer cómo cómo se está gestionando digamos a nivel turístico esas ciudades esos centros históricos patrimonio para bueno poder hacerlos compatibles respetando digamos esos bienes históricos y luego estarían todos los temas de accesibilidad eficiencia energética no sé si ahí Santi también se desarrollan un poco más desde un punto de vista más proyectual el tema de la accesibilidad y sobre todo el tema de la eficiencia energética que es muy complejo tratar en el tema del patrimonio es un un tema interesante que que bueno que por la novedad que y el reto que significa hacer accesible un castillo o un palacio de la Alhambra o hacer eficiente energéticamente un sitio de estos que a veces se nos escapa el aire por cualquier lado pues es es donde están los retos y en esa asignatura se trata vale bueno entonces rematamos finalmente el máster con un laboratorio de trabajo final de máster que lo que busca es bueno con unos créditos docentes pues explicar un poquito en qué consiste ese trabajo de investigación cómo cómo elegir por ejemplo el tema que no es fácil decidir qué tema qué tema voy a trabajar cómo debo buscar en qué archivos en qué bibliotecas cómo digamos la metodología de trabajo de a la hora de desarrollar ese ese trabajo final de máster cómo debo citar las fuentes en fin todo todo ese proceso que se debe seguir incluso pues también conocer un poco cuál va a ser mi tutor cuál va a ser el tutor que voy a elegir y que quizá pueda ser más adecuado según el tema que haya elegido el trabajo final de máster de nueve créditos es un trabajo autónomo que no tiene digamos contenido docente sino que es ya directamente el alumno con su tutor que va desarrollando el trabajo bueno aquí tenemos algunos ejemplos suelen ser trabajos bueno ya veis nueve créditos bueno es interesante también comentar que un crédito en España se corresponde con diez horas de contacto directo del profesor con el alumno y quince horas de trabajo autónomo entonces pues nueve créditos pues estaríamos hablando de noventa horas en este caso no hay no hay contacto directo bueno serían como las doscientas horas en total más o menos de trabajo que suele extenderse un poco más y eso son alrededor de unas cien ciento cincuenta páginas de documentación pues ya veis aquí es elegir un tema de trabajo sobre el que investigar desarrollar en el caso de que queráis hacer un trabajo de investigación si optáis por un trabajo más profesional pues es más a lo mejor pues digamos poner en papel todo ese trabajo que hayáis hecho profesionalmente en una intervención en un patrimonio o en una práctica en una empresa pues toda esa práctica que hayáis realizado de seguimiento en una obra en una empresa etcétera aquí he puesto un calendario pero lo vamos a pasar rápidamente porque es como muy detallado pero lo que sí que es importante es que sepáis es que las clases son por las tardes que son generalmente por las tardes prácticamente la mayoría por las tardes de tres y media al año que viene será hasta las ocho y media nada más porque son cuatro horas y media por las tardes con media hora de descanso excepto pues algún viaje o algún seminario donde sí que se se dan por la mañana también este es el primer semestre es el segundo semestre y luego otras actividades que se desarrollan en el máster bueno aquí te vuelvo a dar la palabra Santi la cátedra tenemos desde hace dos años una cátedra que una empresa de las más importantes de España que se llama EMR pues se vinculó con la universidad a través del máster y a través de su programa de de actividades pues lo que quiso es dar dos décadas para dos alumnos del máster que cubra el 50% de la matrícula hasta un máximo de 1250 euros para cada uno de ellos también lo que querían era participar en todos los seminarios que pudieran ayudar económicamente para atraer a los máximos invitados responsables o actores que estén trabajando sobre esos temas y también organizar todo lo que son los oficios porque les interesa mucho las empresas el tener buenos oficiales tener buenos empleados que trabajen bien el oficio porque no no es fácil encontrarlos entonces también promocionó el tema de los de los oficios y luego pues bueno ver cómo está el tema de la intervención arquitectónica a través de un instituto que un poco investigue cómo se va desarrollando todas las intervenciones luego también existen convenios de exactamente en el apartado de investigación pues dará dos premios a los mejores TFM que eso está a punto de salir la convocatoria y dentro del apartado de divulgación pues siempre que haya una actividad una exposición pues el día mundial del patrimonio o una exposición de la piedra en seco arquitectura de piedra en seco pues lo que intenta es promocionar o hacer una publicación de un libro todo eso lo que intenta pues es un poco establecerse en un punto de divulgación que siempre llegue al máximo de la gente lo que es la conservación del patrimonio y creo que ya no hay exactamente esas son las conferencias seminarios en los que se participa y un poco pues bueno la conferencia inaugural fue sobre la Sagrada Familia y luego todos los seminarios que vamos haciendo pues van a estar vinculados con con el tema de la cátedra que es la que un poco ayuda a dotar económicamente al máster también hay a ver si pasa la diapositiva bueno esto es en las redes sociales también es interesante comentar que en la universidad tenemos dos bueno centros de investigación sobre el patrimonio uno es el Instituto de Restauración del Patrimonio que la Cátedra MR también aumenta digamos esta colaboración dos líneas de investigación en la que le da pues también un dinero tanto al Centro de Investigación del IRP como al de Pegaso para que desarrollen dentro de su programa de investigación lo que lo que es tecnología puntera o sea lo máximo que se esté investigando con todos los profesores y profesionales que forman parte de esos de esos centros de investigación y gracias a eso pues poder tener productos o poder tener sistemas constructivos que se están pues bueno investigando evolucionando cuál es su aplicación para la conservación del patrimonio Vale bueno ya por terminar comentaros que hay una web del máster que por cierto se va a renovar en octubre me han dicho que la van a renovar desde el área de comunicación de la universidad y sobre todo lo que más está activo ahora mismo que es el Instagram gracias a Milena y bueno yo creo que quizás lo más interesante es que sigáis el Instagram para que veáis un poco todas las actividades que se están desarrollando aquí tenéis también el contacto por si pedís más información podéis mandaros un correo o llamar por teléfono y ahora sí que se nos ha hecho un poco largo quería dar la palabra a los alumnos a Milena y a Víctor que nos acompañan hoy para bueno que nos des también su punto de vista empezamos si quieres Milena y luego Víctor vale bueno yo voy a ser mucho más práctica en realidad les voy a hablar desde mi punto de vista como alumna como alumna extranjera también y lo primero que podría comentarles es que bueno yo vengo de Chile en el máster también he hecho muchos amigos de todos lados pero principalmente en Latinoamérica y algo que hemos conversado es que aquí los términos o sea son distintos por ejemplo eso es lo que me hubiera gustado saber antes de venir o hacer antes de venir es estudiar con antelación por ejemplo un glosario de términos de arquitectura y construcción en España que que si lo piensan es un detalle pero al momento de las clases se volvió algo bastante más considerable y me tomó más tiempo del que pensé acostumbrarme a las nuevas palabras y términos entonces si tienen tiempo les recomendaría mucho estudiarlo antes de venir y así va a ser mucho más fácil entender las clases desde un inicio es algo que mencionándolo suena suena bastante sencillo pero fue efectivamente algo que y durante todas las clases también empezamos y perdíamos tiempo también comentando entre nosotros cómo se dice esto cómo es en tu país y cómo se dice acá entonces es algo súper práctico que que finalmente podría podría ayudarlos y en segundo lugar un tema que es bastante más importante es que el máster es demandante en horas académicas bueno ahora bien ahora vi que el horario es hasta las ocho y media hora yo actualmente bueno el curso de ahora que cursamos era de tres y media a nueve y sumado a eso son bastantes entregas las que hay que hacer entonces mencionando eso es evidente que en el máster habemos gente de todos lados con distintas situaciones socioculturales y económicas y tal vez algo que me hubiera gustado saber es justamente eso qué tan demandante va a ser para ver si en lo económico podía prepararme con anterioridad para poder dedicarme cien por ciento a estudiar y claro en mi experiencia personal sí vine preparada también afortunadamente me ayudan desde mi casa entonces no se me ha hecho tan pesado pero sí veo a compañeros míos que trabajan por la mañana de nueve a dos de la tarde y de dos a tres comen apurados y corren y nada y luego de eso de tres y media a nueve en clases y después de nueve a quizás qué hora haciendo entregas entonces finalmente termina siendo bastante estresante no es imposible porque muchos lo hemos logrado hasta ahora pero claro si hay algún consejo que puedo dar para experimentar esto de una forma más liviana es venir tal vez con un colchón que te permita poder sacarle provecho al máximo al máster que contempla como mencionaron seminarios viajes visitas ahora y que sí muchas de estas están dentro del horario de clases hay otras que no y es una pena que haya gente que no pueda asistir porque se aprende bastante y es interesante aprender pero al final claro es lo que hay porque bueno también hay gente que tiene que trabajar entonces nada eso si se puede venir con anterioridad preparado es el mejor consejo que puedo darles para poder sacarle al provecho máximo a todas estas actividades que uno desde bueno yo ahora ya como recién terminamos las clases hubo varias de esas oportunidades en las que tenía la cabeza en las entregas y en no voy a alcanzar a entregar y todo y no podía sacarle tampoco el provecho al máximo pero nada eso yo creo que esas dos cosas son las más importantes que pueden ayudar a uno a llevar el máster de una forma más fluida muy bien muchas gracias Mirena bueno seguro que luego hay alguna pregunta también alguna pregunta más y bueno y ahora le damos la palabra a Víctor graduado del máster hola buenas tardes gracias Luis bueno pues yo voy a intentar ser bastante breve primero voy a comentar cómo llegué yo al máster y luego qué es lo que lo que he podido hacer y de hecho lo que estoy haciendo justo ahora gracias a tener esta graduación en el máster de conservación de patrimonio bien yo cursé el máster en el curso 2016 2017 accedí gracias a mis titulaciones de técnico superior en diseño de interiores e historiador del arte yo no vengo en este caso de la arquitectura aunque también tengo estudios de arquitectura técnica pero no llegué a titularme y bueno comentar de mi paso por el máster pues que fue realmente gratificante fue muy enriquecedor sobre todo porque a lo largo de cada asignatura que han cambiado notablemente desde que yo lo hice he visto que hay bastantes cambios en la estructura y en los contenidos pero de la misma manera se cumple como habéis dicho que hay una fuerte carga de contenidos teóricos pero que luego tienen su aplicación tanto en en prácticas en elaboración de trabajos de maquetaciones y también en visitas de obra visitas culturales entonces todo eso aporta muchísimo muchísimo interés porque estás en continuo contacto con compañeros lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro compartes ideas los viajes también hacen relacionarse entre la gente y surgen surgen muchas relaciones interesantes de tipo profesional luego también por ejemplo hay muchos seminarios y muchos talleres que no tienen lugar solo entre la gente que está haciendo el máster o de la propia escuela sino que como han comentado Santiago Luis Olivia vienen empresas externas ofrecen una panorámica de cuál es el trabajo que desarrollan siempre vinculado con el patrimonio y en ocasiones pues surgen oportunidades de colaboración que luego pueden tener su materialización en esos TFM y trabajos finales de máster por lo tanto yo tengo que decir que desde que lo hice en el curso 16-17 por cuestiones profesionales porque me he dedicado a la docencia en educación secundaria pues no pude terminar ese trabajo final de máster hasta el año pasado y precisamente Santiago fue uno de los miembros de mi tribunal y bueno pues terminé este máster el curso pasado como he dicho y bueno pues gracias a ello y también ha sumado la experiencia externa que yo tengo desde el punto de vista más de la docencia como digo pero y otros cursos de formación que he hecho vinculados con el diseño gráfico con arquitectura de interiores con patrimonio pues he podido acceder precisamente este mismo mes a firmar un contrato con la universidad politécnica en el instituto Pegaso entonces por concluir cosas interesantes todas y podríamos mencionar Milena que acaba de terminar según he entendido yo y algunos otros compañeros que el máster es un trampolín fantástico para poder ejercer profesionalmente en el patrimonio arquitectónico Muy bien estupendo yo creo que muy buen resumen Santi levantas el dedo Sí porque faltaba faltaba Verónica que no se ha podido conectar porque está justamente haciendo las prácticas hoy esta semana en un cuartel de la Guardia Civil de Madrid y allí se ve que no tienen o sea tienen conexión pero tienen inhibidores y no se ha podido conectar pero bueno ella lo que pretendía explicaros es la visión de la administración que existen técnicos que tienen que gestionar ese patrimonio porque la ley es muy clara la salvaguarda del patrimonio depende de la administración y tienen que ser los encargados de su gestión y de su salvaguarda y su difusión y todo lo demás entonces ella tiene desde hace 20 años una plaza en la Diputación de Castellón y allí pues ejerce protegiendo castillos protegiendo pueblos ciudades vigilando que no se hagan barbaridades y el máster también trata de esas facetas que es importante para formar a futuros técnicos que puedan estar al cargo de esos ámbitos de protección del patrimonio desde la administración de administración y hablo administración ya sea local que sea autonómica o sea estatal o incluso hablar del patrimonio mundial que también se trata en el máster y ya está bueno vamos a dar paso a las preguntas se nos ha hecho un poquito tarde un poco largo a ver si consigo pasar la diaposición pero bueno ahora es turno de voy a dejar de casi que dejo de compartir para que no nos veamos las caras mejor a ver yo creo que ha ido se ha unido más gente en estos minutos bueno es turno para que los asistentes pues aprovechen la ocasión para hacernos cualquier pregunta que puedan tener o que nos cuenten un poco si están pensando hacer el máster si ya se han matriculado en fin no sé si tenéis dudas igual tenemos que habilitar a alguien más o están todos habilitados tienen todos los micrófonos para poder abrir o sea si tenéis alguna cuestión de abrir abrís vuestro micrófono y lo hacéis y si queréis la cámara también nos veremos como ha hecho Andrés es un buen momento para aprovechar porque es raro vernos a tantos del máster aquí juntos que podamos entre todos resolveros dudas yo una de pronto para Milena ¿cuál es el promedio del gasto mensual allá la vida digamos como estudiante ¿no? bueno esa pregunta es compleja dependiendo qué es lo que qué es lo que quieras o sea qué quieras por lo general acá lo que hacemos la mayoría de los que estamos estudiando es alquilar habitaciones en pisos compartidos puedes encontrar habitaciones por entre 250 hacia arriba dependiendo qué tipo de comodidad quieras ¿qué más te puedo mencionar? bueno ahí también depende qué es lo que encuentres si encuentras algo que te venga con los gastos incluidos o no incluidos ahí también depende otra cosa o sea como entiendo que venimos ambos de Latinoamérica no sé cómo es el bueno al menos en Chile el precio de las cosas del supermercado está bastante igual que acá entonces ha sido bastante similar pero sí tengo entendido que a diferencia de otros países bueno eso también genera es un costo más elevado pero pero al menos de lo que te puedo mencionar de lo inmobiliario o habitaciones si quieres alquilar va sobre los 250 euros una habitación y y de ahí para arriba en realidad te recomiendo mucho que que te metas a Idealista y empieces a a como a tantear terreno y empezar a buscar los sectores ahí de repente también dependiendo de dónde quieras vivir te recomiendo mucho que que busques algo cerca de la universidad pero pero sí o sea si te metes a la página de Idealista te vas a ir haciendo un poco una idea de cuánto de cuánto es listo gracias ha levantado la mano Ángela Ángela abre el micrófono que no se te escucha tienes que pinchar en el micro y activarlo arriba donde pone cámara micro compartir tienes que pinchar ahí arriba no te escuchamos Ángela no te permite activar a ver pues si quieres escribirlo en el chat la pregunta están bloqueados los tres no los hemos a ver tú cómo lo has hecho Andrés has pinchado el micrófono y ya está sí de pronto tiene que configurar el audio del computador sí a mí me parece que acá todos tienen habilitado la cámara y el micrófono bueno pero escriba si tiene algún problema mientras tanto no sé si los demás se animan sí yo mientras tanto yo quiero animarles pero quiero dejar muy muy claro lo que ha dicho Milena que es fantástica el resumen que has hecho mucha gente se ha puesto a trabajar porque necesita pagarse los estudios pero al ponerse a trabajar le impide tener el estudio que ha venido a cursar ¿por qué? porque no puede llegar a todo es complejísimo por lo menos abarcarlo y ¿qué pasa? porque al final te estresas te agobias y lo que tendría que ser el estudio de vuestra vida porque os estáis especializando en un trabajo y tiene que ser ya ese trampolín pues acaba siendo pues bueno una amargura lloros agobios vomiteras y de todo lo que os podéis imaginar entonces esa reflexión que ha hecho Milena es importantísima o sea si vais a dedicar todo vuestro tiempo al máster perfecto porque está diseñado para hacerlo así pero si vais a estar con trabajo por la mañana y luego el máster tenéis la posibilidad de hacer matrícula parcial ¿qué quiere decir eso? pues de prolongar un poquito más en el tiempo otro año para poder manejar bien el tiempo que os permita trabajar aprender y descansar porque si no sin descanso no vais a poder aprender no vais a estar bien no vais a poder llegar a todas las barbaridades de actividades que se os van a ofrecer ya no solo en vuestras asignaturas sino en otras asignaturas que vamos a ir mañana a las 12 de la mañana a ver el teatro principal pues hay gente que está trabajando porque está no sé dónde y dices pues es que te vas a perder una ocasión única de bajar de ir debajo de la cubierta de un sitio que difícilmente lo podrás ver en otro momento entonces esas son las cosas muy importantes a tener en cuenta que la economía que la economía de cada uno que la disponibilidad que puedas tener en la bolsa económica y demás te tiene que permitir dar digamos la decisión de decir voy a todo completo voy a ser valiente y eficaz en mi tiempo me lo voy a administrar bien y puedo tenerlo pues bueno perfectamente estipulado pero eso que ha dicho Milena es francamente importante porque nosotros a veces los docentes vamos a clase y nos vemos seis o siete alumnos de los veintipico que tendrían que estar allí y dices pero qué pasa si he traído un profesor invitado que os va a dar una clase magistral no es que estamos acabando la entrega de mañana puede ser que para llegar a la entrega de mañana te tengas que perder la docencia de la clase de hoy por eso la administración del tiempo en lo que es la clase a ver la asistencia se controla porque en nuestra universidad tiene estipulado una falta de asistencia y si falta reiteradamente alguna asignatura pues el sistema te lo dice muy claramente o sea no puede evaluar de la misma manera una persona que ha asistido continuamente a las clases que una persona que no ha asistido pero independientemente de esto yo cuando una persona veo que viene de lejos hacer un máster es porque tiene una motivación tiene una necesidad de formación bárbara y entonces lo que no puedes es estar perdiendo esa formación porque tiene que estar acabando entregas ¿me entendéis? este mensaje ¿no? lo he dicho muy claramente ¿no? Lidia a Milena y Lidia sí sí tiene Víctor levantada la mano no sé si quieres añadir algo más Víctor sí quería a propósito de lo que ha dicho Santiago que me ha parecido muy interesante lo del tema de las visitas pues que si tienes un trabajo y hay una visita una mañana y te la pierdes efectivamente lo que quería hacer era poner dos ejemplos un poco para que sirvan también de gancho ¿no? a esas posibilidades que se ofrecen cursando el máster y que casi de ninguna otra manera vas a poder hacer yo soy de Valencia nací aquí y he vivido aquí toda la vida y he estado interesado en temas de patrimonio historia y arte pues casi desde que tengo 15 años pero nunca había entrado a dos sitios que son entre el mundillo sobradamente conocidos pero que entré gracias al máster uno de ellos es el reconditorio de la catedral que es una pequeña estancia que hay que conserva unas pinturas que fueron descubiertas relativamente hace poco y de hecho nos ofrecieron en la misma clase venga vamos a ir a la catedral alguien quiere algo en concreto alguien se le ocurre algún sitio donde entrar donde acceder y entonces yo que conocía ese sitio nada más que por fotografía dije si fuera posible podríamos entrar al reconditorio y conseguimos entrar al reconditorio eso un caso y el otro que a lo mejor sí que se ha hecho en más ocasiones en más ediciones del máster es a la sobrecubierta de la lonja entre la cáscara de las bóvedas del salón columnario y la cubierta de madera que es un lugar increíble y lo mismo de toda la vida de Valencia y gracias al máster pude entrar a sitios a los que de otra manera creo que hubiera sido imposible sí nosotros hace poquito fuimos a visitar la estación del norte y estuvimos en el como en el búnker ¿no? en el sí sí, sí, sí en el búnker sí, sí en el refugio en el refugio que se hacía en la guerra civil eso tú no lo has visto Víctor no ese no te lo has perdido ese me lo he perdido bueno y la de cosas que me habré perdido pues nada mañana si quieres venir al teatro principal ¿ah sí? a las 12 de la mañana pues mira en la puerta principal del teatro principal a las 12 vale pues si puedo gestionar con las tareas que tengo estaré ahí gracias por la invitación ocasión única ya lo digo sí, sí desde luego el caje de mantenimiento solo puede ser en momento por la tarde ya me han contestado porque hemos hecho la consulta y hay ensayo de la obra que está actuando por la tarde o sea que no puede ser otro horario nada más que eso quien pueda venir gracias por la invitación bueno me parece que alguien escribiendo ah sí buen día yo tengo el título de ingeniería en materiales este es apto para ser admitida en el máster yo soy ingeniero en materiales también supongo pues sí te admitimos ingeniería en materiales ¿de qué rama? porque ¿qué has cursado tú? ¿un grado? ¿en qué ¿en qué universidad? me estoy viendo ¿eh? no puedes no puedes no puedes intervenir directamente con el micrófono manzana se llama manzana es que será más fácil interactuar Ángela ya la hemos habilitado el micrófono y la cámara vale a ver si ahora Ángela puede hablar ahora sí creo que sí perfecto perfecto sí me salió deshabilitado bueno ¿qué tal? yo estuve por allá hace como un mes es verdad si nos conocemos Ángela estoy aceptada muchas gracias como en las matrículas hasta hoy tengo algunas dudas que quería hacerles que tiene bueno relación con el proceso de matrícula no sé bueno primero a qué se refieren los grupos es algo bien específico los grupos de me aparecen varios grupos de matrícula como grupo 1 grupo 2 ya pero creo que no es nada es algo totalmente administrativo lo que ocurre es que hay algunas hay algunas asignaturas que tienen dos grupos pero se harán juntos lo que pasa es que tendrán dos profesores en el aula en vez de uno así que no te preocupes elige el que quieras vas a estar todos juntos todos juntos sí lo otro me parece en las materias optativas ¿es necesario hacer la matrícula inmediatamente o puedo hacer eso después y lo mismo pasa con las horas de práctica que también me permite seleccionar cuántas horas pero no lo sé entonces como sí estoy interesada en hacer pero no sé si eso debo hacerlo en la matrícula ¿horas de práctica a qué te refieres? créditos de práctica me da la opción de ¿prácticas en empresa? es que eso no lo hemos comentado prácticas externas dice sí no sé por qué le da la opción ahora porque eso sería más en el tercer semestre ¿no? es para el tercer semestre sí pero lo de las optativas sí que se diferencian los dos cuatrimestres y creo que tienes que activar sobre todo las que te ponen las que te ponen por defecto como mínimo activarla o sea matricularte porque son las que están ofertadas es que dice un mínimo de 40 créditos y y bueno son 54 sin incluir los los optativos entonces por eso venía deberías de matricular 60 sí sí pero me permite sí pero optativas son solo 27 son nueve créditos optativos en el primer semestre ok y por último el el trabajo final de máster eso se matricula después ¿verdad? sí sí ese es el segundo año ya perfecto esa era mi duda sí que estoy ahora con el proceso abierto de hecho estaba esperando a hacerles estas consultas sí hay una cosa que no hemos comentado que tiene que ver con el segundo año igual es que ahora es un poco pronto y marear con ese tema de las las optativas y las prácticas y demás sí yo creo que eso lo podemos comentar aquí si quieres vuelve a compartir un segundo las asignaturas de primer y segundo semestre y así que sepan exactamente cuáles son las asignaturas que se tienen que matricular porque además las optativas del primer año realmente son obligatorias las dos es decir que se tienen que hacer las dos optativas con lo cual tampoco es una optatividad como tal sino que tenéis que matricularos en todas en estas digamos estas seis asignaturas que son los primeros 30 créditos todas y después los otros el segundo semestre sería lo mismo son 60 créditos que hay que matricularse bueno no sé que quieras matricular parcial parcial claro como decía Santi es una opción y esto se puede modificar más adelante y volver parcial porque por ejemplo yo ahora estoy postulando una beca entonces ahí no me permite hacerlo parcial pero después si yo quisiera puedo podrás sí puedes hacer cambios de matrícula más adelante ya no hay problema vale la beca no te permite que vengas a parcial tiene que ser total tiene que ser total pero en cambio si voy si no saliera la beca ahí ahí si me interesaría ir parcial parcial porque buscas un trabajo aquí que te permita pagar claro eso es lo ideal eso es lo ideal pero venirte con la beca y buscarte el trabajo y tenerlo todo a la vez y tal salvo que sea superwoman hay gente que lo ha hecho pero un año que tenéis para disfrutar aprendiendo pues aprovecharlo yo siempre siempre se lo digo así a todos los alumnos sois profesionales ya ya tenéis un título tenéis una carrera queréis especializaros estáis motivadísimos en ese campo pues hay que venir y al docente y al y al profesor voy a tutorías le exprimo que me dé un libro que me diga esto me voy a ver o sea que sea ese máximo momento de formación luego ya vendrá el de el del trabajo y el de la economía pero el de formación aprovecharlo de verdad es un consejo sí iba a decir que también es interesante el tema de las prácticas las prácticas en empresa que hay un servicio en la universidad de prácticas y además puede ser unas prácticas con poquitas horas a la semana para que no se interfiera digamos con los estudios y aunque sea una pequeña remuneración económica puede ser interesante para tener un pequeño apoyo complemento un complemento y además a partir de este nuevo plan de estudios las prácticas son curriculares y se podrían convalidar por por las asignaturas optativas del tercer semestre entonces eso también es interesante para luego a lo mejor quitarte digamos carga docente e incluso pues carga económica relacionada con la matrícula de esas asignaturas del tercer semestre también piensa que hay dos becas de la cátedra MR ¿vale? que no son nada exigentes simplemente es una carta presentación un vídeo y que puedes tener el 50% de la matrícula claro eso me comentaron también cuando fui bueno ¿más preguntas? gracias yo tengo una pregunta ¿cuál es como la salida laboral después de haber acabado el máster? fuera como de este instituto que ustedes mencionaron de la universidad a ver yo creo que se trata de una especialización que te puede abrir muchísimas puertas a nivel profesional allá donde vayas en la administración presentas tu título de máster en una licitación si quieres presentarte pues seguro que te da puntos si te presentas a un puesto de trabajo que tiene que ver con el patrimonio y le dices que tienes el título de máster seguro que estás por delante de muchas otras personas bueno Milena habla Milena si levanté la mano porque bueno principalmente depende de dónde es tu dónde es tu objetivo laboral si es en tu país si es en España si siento que varía un poco porque al menos para mí que soy de Latinoamérica siento que es muchísimo más fácil o sea bueno por eso te pregunto si depende dónde quieres trabajar tú claro yo en mi caso si es que quisiera trabajar en Chile conseguiría trabajo mucho más rápido probablemente que aquí entonces por eso primero establecer cuáles son tus objetivos primero de residencia o dónde quieres ejercer tal vez sería una ayuda y te permita aclarar más rápido tus dudas te completo un poquito más eres alfa es sí alfa a ver tienes varias maneras de poder trabajar en el tema del patrimonio desde un punto de vista más empresarial de ir a las empresas que se dedican a gestionar o hacer estas obras del patrimonio y decirles yo he estado un año y medio en España formándome y sé todo esto le puedes enseñar tu currículum o tu expediente académico con todas las asignaturas eso ya es una valía enorme a cualquier empresa que llegues porque aquí nos pasa que nos roban los alumnos hay empresas como MR y otras empresas que nos están pidiendo dame alumnos dame alumnos porque necesito para una obra para entonces hay una salida por ahí y una dedicación desde un punto de vista de una empresa contratista una empresa constructora que se dedica a hacer obras en el patrimonio luego están las administraciones muchos de nuestros alumnos han acabado en los sitios del Instituto Nacional que yo recuerde el de Ecuador o de Brasil o en gerencia de museos o no sé han tenido un bagaje de formación desde un punto de vista de gestión que les viene muy bien porque es tan novedoso es otro país abre un poco la mente abre los abanicos que estáis formando en vuestros países y al tener toda esa información y venir tan frescos y con las baterías tan cargadas pues en vuestro país os reciben con la alfombra desde ese punto de vista y luego está quien se quiere quedar aquí pues evidentemente quien se queda a quedar aquí pues tiene esa posibilidad de o bien de la administración o bien de la empresa constructora o bien desde un punto de vista freelance o sea autónomo el poder ir a ver un edificio que se encuentre en mal estado tomar nota ir al propietario ir a tal y decir mira yo te puedo hacer un informe te puedo hacer el proyecto te puedo hacer tal contráteme o sea como una persona que se gestiona el trabajo tienes muchos ámbitos y lo más importante que te tengo que decir es que el patrimonio está sufriendo y que hay muchísimo patrimonio que restaurar lo vimos en la conferencia de clausura que vino Hispania Nostra y nos enseñó los 1500 edificios que están en la lista roja y que bueno que hay muchísimo donde poder dedicar esa vida profesional que va a ser pues esos 20, 30, 40 años a lo que es recuperar ese patrimonio y dejárselo a los que están viniendo por detrás por eso que es un trabajo súper gratificante muchas gracias que interesante yo creo que vamos a tener que ir cerrando bueno Víctor ya levantéis la mano hablar directamente el micro Víctor pues si alguien se va a lanzar no cortarle yo levanto la mano y ya nada por responder también a Alfa a esa duda sobre el futuro profesional o laboral que muchas de esas dudas que ahora puedas tener o que te puedas generar y dónde podré y qué podría hacer muchas de ellas también se resuelven a lo largo del máster porque yo recuerdo más de un seminario o más de un taller que venían empresas externas como habéis estado comentando y precisamente recuerdo una que era una empresa que se dedicaba exclusivamente al levantamiento planimétrico o levantamiento en volumen en 3D con drones y con escáner con escáner láser y se dedicaba exclusivamente a esto digo que no recuerdo el nombre de la empresa pero ese día al terminar el seminario hablaron con el profesor que estaba al cargo de esa asignatura que no recuerdo cuál era y luego nos Pablo Padríguez puede ser y nos dijeron bueno pues mira esta empresa nos acaba de decir que si hay algún alumno interesado en participar con ellos en un proyecto para hacer un levantamiento planimétrico con drones con escáner láser etcétera pues es una forma quiero decir a lo largo del curso esas oportunidades van a ir viniendo todo está en mostrar interés motivación el estar el primero ahí en la primera fila nada de las últimas filas y con el ordenador abierto o con el teléfono no todo eso va a surgir ya lo verás ya te lo digo yo que sí Irma tiene la mano levantada y también creo que ha dejado un comentario en el chat Irma puedes hablar o no puedes hablar quieres que leamos el comentario no puede encender el micrófono ah vale no puede encender el micrófono entonces lo que hace es que tiene una duda respecto al tercer semestre puesto que en la constancia de admisión emitida por la UPV indica que el plazo de estudios es hasta el 31 de agosto el tercer semestre no te preocupes porque eso es un año después la matrícula se hace cuando acabas todo el primer año entonces abres matrícula para el tercer semestre correcto ahora olvídate del tercer semestre con el primero y el segundo ya tienes bastante este año y manzanita rojita pues bueno la especialidad es manufactura avanzada vale en materiales supongo que sí porque es un grado de ingeniería vas a ver mucha arquitectura vas a ver mucho dibujo vas a tener que dibujar y vas a tener que tener un vocabulario como ha dicho Milena específico que eso sí que es interesante es un rollo esto que no tengan micrófono no sé por qué no le está solo es un ok y hay una otra mano Irma o es la misma no es la de antes es la de antes bajo vale pues ya está yo creo que las preguntas están más o menos ya contestadas aprovechar que hoy es el último día y que aquí son las 18 y 24 igual mencionar que si tienen algún otro tipo de dudas pueden escribir al instagram del máster y yo les puedo estar contestando gracias Milena gracias muy bien muy bien pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí ¿no Luis? sí bueno muchísimas gracias a todos por asistir y y nada yo creo que eh haremos otra otra jornada el año que viene pero bueno esta queda grabada y que podáis consultarla cualquier duda por favor ponedos en contacto a través del correo del máster o de las redes sociales muy bien muchas gracias hasta luego chao chao